Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora, ahora nos vamos hasta Veracruz, donde nuestra compañera y amiga Marisa López Collado nos comenta que explotó un ducto de Pemex en la base de seguridad pública de Nogales, Veracruz. Marisa López, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buen inicio de semana. Bueno, excelente inicio de semana para ti también, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Aquí reportando desde Veracruz, donde ahora la noticia va hacia otro rubro. Perfecto. Bueno, deslindamos un poquito por hoy de la política, Rubén. Te comento que explotó un gasoeducto de Pemex en Nogales, Veracruz. Te estoy hablando aproximadamente a unas cuatro horas y media de aquí, de la capital de Jalapa, Veracruz. Era una flama y una llama que se alcanzaba a ver a distancia. Obviamente no desde Jalapa, pero corresponsales y amigos desde la ciudad de Córdoba me decían que por obvias razones estalló el caos en la ciudad. Cerrada la carretera a Nogales, Córdoba, y todo se debió, adivina por qué, por el tema que se están robando otra vez combustible de Pemex. Un grupo clandestino que hurtaba, pues el crudo que hurtaba combustible, se le salieron de control las cosas, explotó, tuvieron este trágico accidente que hasta el momento el saldo es de una persona con el 90% de su cuerpo con heridas graves de quemaduras. Podemos decir que es terrible el saldo. No se identifican todavía responsables, continuarán por obvias razones las investigaciones, porque esto, bueno, es algo que no puede quedar impune y que se tiene que penalizar, pero hasta el momento esa fue la noticia, Rubén, que tuvimos hoy en el estado de Veracruz. Oye, Marisa, ¿y no está cerca de alguna población en especial? Algunas personas civiles no tuvieron ningún problema en desalojar esa zona, ¿verdad? Hasta el momento el desalojo se dio de forma adecuada, te digo con cierto temor porque la carretera estuvo cerrada, pero únicamente se habla del saldo de una persona con esa magnitud de lesiones, Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte, que tengas buen inicio de semana y estaremos al pendiente de toda la información que se genera en el estado de Veracruz. Gracias Marisa López Collado, hasta pronto.